Todos soñamos con viajar, pero ¿dónde lo hacemos? ¿Dónde vamos? Y sobre todo, aquí en la agencia y en manos de aquí nos ponemos. Por eso hemos venido hoy a Spartrave. Vamos a hablar con el gerente de la empresa. Son muchos años de profesionalidad y un experto en estas técnicas de viaje, con lo cual venimos a informarnos. Y el que todavía no haya viajado, pues vamos a darle muchas propuestas, ¿no? Daniel Sánchez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Nos alegra mucho venir aquí porque como que vamos a cumplir nuestro sueño, ¿no? Dar este paso de venir a la agencia de viaje es como decir, voy a cumplir, ¿no? Voy a cumplir el sueño de viajar que todo el mundo... Sí, la verdad que es un trabajo donde todo el mundo que viene viene con mucha ilusión porque son sus vacaciones, su... está esperando todo el año a sus vacaciones y, bueno, la verdad es que intentamos cumplir los sueños de todos nuestros clientes. ¿Somos los españoles muy viajeros, Daniel? Sí, bastante, cada vez más, sin duda. Esto, el tema de los viajes es ya una realidad y ya antiguo... Hace unos años podíamos decir que era una boda, pero ya es una cosa que está dentro de cada uno y los españoles lo ven como algo habitual. Hay destino que es un clásico como la mujer, que tenemos siempre el fondo de armario y siempre hay un negro o siempre hay algo así muy clásico, ¿no? Hay viajes clásicos que igual son los que más se repiten. Bueno, los viajes que más se repiten a día de hoy son los cruceros, sin duda, tal vez sea el viaje, creo que con mayor crecimiento de los últimos años y se está estabilizando mucho y posiblemente esté en el podio los cruceros. Luego, sin duda, están los viajes al Caribe, que es un clásico siempre, todo lo que es Punta Cana, Ribera Maya, Cuba y luego, pues, todo lo que son escapadas europeas de las grandes capitales, Londres, París, Roma, que esos son también clásicos. Esos diríamos que serían el fondo de armario de una agencia de viajes. ¿Qué tipo de viajes dirías que se demandan también más? ¿Nos gustan más las aventuras o más aventureros o más de cultura, visitar museos? No, de aventuras diríamos que todavía hay un pequeño porcentaje de viajeros aventureros, diríamos. A día de hoy, la gran mayoría es un turismo cultural, un turismo de descanso sobre todo, y ya digo, enfocado un poco a relax, vacaciones, descanso y después hay otro gran porcentaje de turismo cultural, sin duda, aunque ya hay turismo gastronómico, hay turismo religioso, hay tantos tipos de turismo. Pero diríamos que el aventurero es todavía, estaríamos en un porcentaje bajo todavía. Bueno, Daniel, todavía hay personas que se reservan a esta fecha porque se viajó más tranquilo, no viajó con niños porque ya es una cierta edad, algunos no han podido hacerlo por motivos de trabajo. Por eso estamos también aquí, porque queríamos saber qué oferta o qué itinerario podías recomendar para los que aún todavía no hemos cogido vacaciones. Bueno, pues lo bueno hoy en día de las vacaciones es que en cualquier mes del año podemos disfrutarlas, ya sea en temporada baja como en temporada alta. Con lo cual, ahora mismo que vamos a empezar la temporada baja, se sigue vendiendo viajes al Caribe, porque el que va buscando un poco de descanso, buen clima, buen tiempo, algo de playa y demás, pues están los destinos clásicos de Caribe, donde la temperatura es fantástica ahora en invierno, que sería Punta Cana, Ribera Maya y Cuba, y eso se vende muy bien en invierno, es un destino que ofrecemos. Y luego otro destino más cerquita, que también la gente va buscando un buen tiempo, serían las Canarias. Las Canarias que están a dos horas y poco en vuelo desde Málaga, con lo cual tenemos una temperatura muy agradable todo el invierno en Canarias, y es también un viaje bastante recomendable para esta época. Los precios, la verdad, no son tan caros como en temporada alta, están bastante más accesibles. Pues tenemos ahora mismo en invierno que se vende bastante todo tema de Europa, de escapadas por Europa, culturales y demás, que también sería otra de las variantes que se venden bastante. Bueno, también, cara a Navidad, que lo tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina, tenemos lo que son ya las Navidades, y muchos prefieren incluso regalar a sus parejas o hacer en familia, ir a algún destino que pudiéramos decir, mira, pues es atractivo, está bien de precios, es un paquete que nos incluye tal cosa y tal, y que es atractivo, porque, no sé, igual tienes alguno ya preparado. Sí, en el mes de diciembre para nosotros es un mes bastante bueno. Empezamos con el puente de diciembre, que es un mes que todos los años se venden muy bien lo que son las escapadas europeas. Este año, por ejemplo, tenemos una oferta bastante buena en Venecia, una escapadita de tres noches a Venecia, con vuelos directos desde Málaga, por unos 395 euros por persona, con sus vuelos, sus traslados, su hotel, desayuno y demás. Y tenemos Londres también por un precio similar, por unos 400 euros. Tenemos escapadas a París. Todo esto sería lo que es el puente de diciembre, que este año viene espectacular el puente porque es festivo miércoles y viernes, y es un puente que va a ser espectacular por estos dos días festivos. Y ahí empezamos ya bastante fuerte el mes de diciembre, con estas escapadas, sobre todo en Europa, ¿de acuerdo? También tenemos algo por Marruecos, Marrakech y demás, pero bueno, con el tema de mercadillos navideños y tal, la verdad es que es un viaje bastante apetecible, todo lo que sea Europa, ¿no? Luego del puente de diciembre, pues pasamos a lo que es Nochebuena, Nochevieja, y es una realidad que cada año se vende más, sobre todo Nochevieja, Nochebuena también se está vendiendo cada vez más. Hay familias enteras que se ponen de acuerdo y prefieren pasarlo en un hotel todo organizado y demás con las prestaciones que da un hotel, y sobre todo lo de Nochevieja, que es una moda que va a más todos los años, cada año vendemos más para Nochevieja, y lo que hacemos es un poco tener grupos especiales en distintos hoteles. El año pasado trabajamos sobre cinco o seis hoteles, nos enfocamos, los cuales lo vendimos todos, y este año estamos en las mismas. Ya tenemos varios grupos cerrados en varios hoteles, que ya los tenemos llenos, y todavía nos quedan algunas cositas. Por ejemplo, tenemos una oferta muy buena para pasar fin de año en Jerez. Jerez es una ciudad espectacular para pasar las Navidades, con un ambiente en las calles increíble, un ambiente que se respira por todos lados, y es un fin de año que recomiendo. El año pasado los clientes vinieron muy contentos, y para que tengáis una idea, por unos 200 euros por persona, tenemos dos noches con la gala de fin de año, barra libre, música en vivo, todo lo que conlleva un cotillón. Y por unos 200 euros por adulto, la verdad es que mucha gente ni se lo piensa. Es verdad, es muy atractivo. Y bueno, Dani, yo creo que nos comentábamos antes que ya casi todos los cruceros están vendidos. Pero sería interesante también hacer un poquito también de hincapié en reservar con mucho tiempo, porque yo sé que lo dejamos todo para la última hora, y luego nos vemos que no hay lo que queremos, o siempre pensamos que va a bajar de precio cuantos más, y no es así, se cierran y no hay más. Entonces, ¿qué podríamos hacer para reservarlo? ¿Con qué tiempo sería el adecuado? ¿Los cruceros ya para el próximo año? Pues mire, la campaña de cruceros ha empezado ya, como se suele decir. Es verdad que durará seguramente hasta enero, pero el tema del crucero, que como te decía antes, va con un crecimiento exponencial, cada año se reserva, gracias a Dios, con más tiempo. De hecho, nosotros ahora mismo para 2018 ya tenemos bastantes reservas hechas, y calculamos que de aquí a enero prácticamente serán casi todas. Es muy, muy recomendable, como tú dices, que se haga la reserva del crucero con mucho tiempo. Es algo que es verdad que la gente que es crucerista y repite, se está dando cuenta que los mejores precios se consiguen cuanto antes se reserven. Entonces, es verdad que estamos ahora a final de octubre, pero hasta enero diríamos que es muy buena época para reservar todo lo que es crucero. Muy, muy buena época. De hecho, ayer lo veía con un cliente, ya hay de hecho muchísimos cruceros de cara a primeros de verano, que ya las categorías más económicas están llenas. O sea, parece mentira, ¿no?, pero decían los clientes, no, es que esto se llena, que ya estamos en octubre y hay muchas categorías que están llenas. Entonces, hay que ir a categorías superiores y demás. Por tanto, como bien dice este, recomiendo a todos los clientes que todo el tema de crucero lo haga con tiempo, que ahora son las campañas con los mejores precios. Además, hay una campaña ahora que dejando 60 euros se puede dejar reservado, se puede pagar hasta dos meses antes. Con lo cual, hay muchas facilidades, es muy cómodo, no hace falta desembolsar toda la parte del crucero, solamente estaríamos hablando, está pidiendo ahora mismo 60 euros por persona, que es algo ridículo para lo que cuesta un crucero. Con lo cual, pues sí, recomendar a todo el mundo que tenemos los catálogos ya de 2018. Toda la información también la tenemos por internet, nuestra página web para 2018, y que sin duda los mejores precios estarían ahora. Muy en la tranquilidad de viajar con Espartrave, que no lo dais todo. Bueno, como se suele decir, mascado, para que no tengamos ningún problema. Tiene una instalación preciosa, Dani. No habíamos hecho entrevista antes aquí. Es un espacio fantástico y tienes un gran equipo. Con lo cual, eso también nos asegura que vamos a venir, nos van a atender personalmente, van a mirar todo lo que queremos y con esa paciencia que os caracteriza. Bueno, sí, esa es la nuestra virtud de esta agencia, es sin duda el equipo. Un equipo de profesionales con muchos años a la espalda, pues de una media de unos 20 años mínimo de los que estamos aquí ahora mismo. Y eso es nuestra mayor virtud, siempre lo digo. La profesionalidad, el cariño y la dedicación hacia nuestros clientes. Esa diferencia es la que tenemos con las agencias de viaje que llaman online, páginas web y demás, que esa dedicación es nuestra diferencia. Nuestro punto fuerte es el servicio. Da muy buen servicio, por supuesto, siempre con los mejores precios. Y esa es un poco la diferencia. Y, bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Muy orgulloso del equipo que tenemos, que después de muchos años tenemos un equipo bastante fuerte. Y, nada, ¿qué te voy a decir? Pues qué, Vicente, la página web, porque también ahí están las ofertas, está todo lo que tenéis. Y ya sí nos aclaramos un poquito las ideas, aunque ya vosotros, pues luego deis todo tipo de explicaciones acerca de dónde queremos viajar. Tenéis una página donde podemos ver, porque yo lo veo. Además, yo continuamente estoy viendo lo que estáis poniendo, las ofertas, y la verdad es que me encanta, ¿no? Cómo funcionáis también las redes sociales. La verdad, nosotros, pues, tenemos una página web bastante buena. O sea, invito a todo el mundo que le eche un vistazo, que es www.espatravel.es, que es bastante facilita. Pero siempre respaldados con la agencia física, diríamos, ¿no? Que yo creo que a la gente le gusta mirar las ofertas, ver precios, ver fotos de hoteles, me parece, además, me parece estupendo. Nuestra web para eso es bastante buena. Pero siempre al final el cliente nos llama, nos pide un consejo personal. Y creo que al final tenemos las dos cosas, ¿no? Que tú puedas tener una buena web, que para informarte a cualquier hora de cualquier día, pero luego tengas ese respaldo profesional de un agente de viaje cualificado para que te ayude, para que te aconseje. Y eso es un poco lo que... Espatravel juega, juega a estas dos cosas. Y creo que es una ventaja para los clientes, pues, tener ambas, ¿no? Tener una buena página web, muy, muy buena. Y después, pues, como no, los profesionales. En la página web se puede pedir presupuesto sin ningún tipo de compromiso. Tiene un enlace para pedir presupuesto. Vienen nuestros teléfonos, con lo cual nos entra bastante información, peticiones, e intentamos, pues, que en menos de 24 horas se contesten todas las peticiones que nos entran. Y, muy bien. Pues, de verdad, muchísimas gracias. Estamos encantados. Nos ha dado mucha idea para viajar. Me ha encantado el de Venecia, ¿eh? Es escapadita unos días, bueno, y todas las propuestas. Con lo cual, pues, nada, si queréis más información, ya sabéis, aquí en Espatravel, que estamos en la calle. Eusebio Ramírez, en el edificio Toledo, aquí prácticamente en el centro de San Pedro. Y, nada, pues, nos puedes encontrar en nuestra web, que he dicho antes, patravel.e, o en el teléfono 952-78-8810. Y, nada, bienvenidos todos, que siempre digo, sin ir a viajar, y siempre sin ningún tipo de compromiso. O sea, somos una agencia muy abierta, que la gente nos pregunta precios, y siempre digo a la gente, mira, compáranos, pregunta, compara, y si los ves adecuados, y tal, pero sin ningún tipo de compromiso. Pues, muchísimas gracias por atendernos. Sé que están muy ocupados. Hemos tenido que desconectar los teléfonos, porque no paran de sonar, y eso nos alegra mucho, que sabéis que funcionáis tan bien. Enhorabuena por vuestro trabajo y profesionalidad, y nos vemos pronto. Gracias, Elena. Hasta pronto, que nos veamos. Muy amable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!